Como estadounidenses, estamos haciendo algunos progresos en nuestros esfuerzos para mejorar la calidad de nuestra dieta, pero estamos lejos de los niveles ideales. La investigación muestra que comer de forma más saludable previno más de un millón de muertes prematuras en el periodo de 13 años de 1999 a 2012, junto con un 8,6% menos de casos de enfermedad cardíaca, un 1,3% menos de casos de cáncer. Y un 12,6% menos de casos de diabetes tipo DOS, un índice que mide la calidad de la dieta aumentó de 40 a más de 48, pero eso sigue estando lejos de una puntuación perfecta de 110. Además, la mayor parte de la mejora provino de sólo dos pasos, reducir el consumo de grasa trans, en gran medida por la prohibición del gobierno, y las bebidas endulzadas con azúcar. En la mayoría de los componentes clave de una dieta saludable se hicieron pocos progresos, un análisis de los datos del Servicio de Investigación de Economía del USDA del Centro de Investigación PEP, se encontró que aunque estamos comiendo más pollo y menos carne de res, también estamos consumiendo cada uno 36 libras, 16,3 kilogramos de aceite de cocina al año, el triple que lo que los estadounidenses comían hace 50 años. Cada uno de nosotros también está comiendo un promedio de un 23% de calorías más que entonces. No es ninguna sorpresa que las tasas de obesidad sean tan altas, y sin embargo sólo se requieren unos pequeños cambios para hacer una diferencia. Por ejemplo, un informe encontró que lo que se necesita para cambiar la dieta promedio en una que pueda reducir el riesgo de enfermedad cardíaca no es difícil, debería ser rica en pescado, fruta y verdura, y con pocos productos lácteos con toda su grasa y carne, se está preguntando por dónde empezar, unos pequeños pasos pueden marcar la diferencia. Comer sólo 3 onzas, unos 28 gr, más de pescado a la semana y 3 onzas más de verduras crudas, fruta fresca y proteína magra, como el pollo, cada día promueve unos vasos sanguíneos más saludables y reduce la inflamación. Esto, a su vez, puede ayudar a evitar la enfermedad cardíaca, en esta nota. Gracias. Gracias. Gracias.